Los primeros bosquejos del proyecto hace casi un año Se terminó, miren como quedó Nos quedamos 30 kilómetros Y nos quedamos acá Estos dos son los que vigilan la casa Buenas, buenas, llegó el día Uy, llegó el día Mirá, nuestros primeros dibujitos Nuestros primeros bosquejos del proyecto hace casi un año Sí Vamos a llegar de recuerdos Obvio Bueno, dejamos la casa de Raquel Mirá, ¿verdad? Hace cuánto que no ves así ¿Eh? Y para la gente, este es el otro motocarro Al final se terminó Miren como quedó Una belleza, un espectáculo Este es el que armó Gustavo con Raquel Que es para vender Que ya está vendido casi No, sí, ya está vendido ¿Hay alguien que ya lo quiere? Quedó precioso Precioso, precioso, precioso Todo lo de detalle Esta era la casa donde Raquel Estuvimos un año acá Viviendo Miren que hermoso Esta la habíamos hecho Gustavo La cocina también Porque Gustavo también hace carpintería Todos estos muebles Tiene un trago de agua Y también allá arriba Vamos a hacer un... Acá está teíto Por la casa Para que... Acá es donde dormíamos La habitación hermosa Grande Vamos a estar siempre agradecidos con Raquel El baño Un espectáculo Una ducha increíble esta ducha Así que... Y la otra habitación Que usa de depósito Después El patio Que ahí está Esperándonos Está cargadísimo Pero bueno ¿Qué más poder decir? Vamos a la ruta Y queríamos agradecer Especialmente a Raquel ¿No? Gracias Raquel Gracias Bueno Gente Vamos para la ruta Y Perdón Pero Este es el desorden total Eh... Pero bueno La única manera de salir a la ruta Era así Sobe ¿Vamos a la ruta? ¿Vamos? ¿Vamos? Hoy tienen calor Y sí, mi amor Y sí, mi amor Y sí, mi amor Y sí, mi amor No sé si se escucha algo, pero estamos yendo para Cañuela, nos queda 30 kilómetros todavía, el vehículo va a máximo 60, y estamos teniendo con problemas de temperatura, parece que es el sensor, porque se prende y se apaga, se prende y se apaga, pero bueno, se me está durmiendo mi copiloto, no, mi chofer, yo soy el copiloto. Mi amor, ¿qué se siente dejar una BMW en los huevos de 650 por un motocarro? Es como haber dejado toda la adrenalina en otro lugar, no sé si no. Lo que pensamos también es que venimos muy cargando, así que pensamos dejarlo a Teo, y a Zoe, por ahí, a la ventina. No, tenemos muchas cosas acá, que vamos a tener que sacar, que no van demasiado peso. Lo que pasa es que si nos poníamos a ver qué va, qué no va, perdemos otro día más, y no salimos más, y bueno, algunas cosas quedaron a medias, pero nos íbamos y nos íbamos. Claro, había que irse. Primera paradita, cañuelas, a dormir una siestita con Teo. Pero miren con quién está, nuestro carrito está con quién, con sus hermanos mayores. Estamos camino a Luján, y la ruta está muy fea a las 6. Me vas a tener que pasar las herramientas, y a ver si le consigo un tubo al señor. Ok. ¿Qué tubo? Unos separadores, los tengo que ajustar. Ok. Separá, ahí voy. Miren, paramos un rato. Como ven, Gustavo está ayudando, siempre ayuda. ¡Hola! Ahora vamos, seguimos viajes. Uy, mirá los camiones, cómo vienen a todos. Esperá. Y la ruta está toda rota. Impresionante lo rota que está. Hay muchos autos parados, porque se les rompen o agarran los pozos. Y bueno. Nosotros nos comimos un pozo también. No sé qué. Pero si nos comimos un pozazo. Espero que nos haya llantado, que nos haya... ¿Qué es esta agua? Está charlando agua acá. Bueno, laегодa. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 falta de experiencia con este motor, el motor Rouser, que hoy descubrí algo nuevo, ya les voy a contar ya con el diario El Lunes, como dice el dicho, nos prende la luz de temperatura. Hacemos un tramo de 10-15 kilómetros y nos prende la luz de temperatura, nos prende. Lo que veo que en el motor Rouser, prende la luz de temperatura y después prende el electro, o prende la luz de temperatura y prende el electro. Lo que tendría que hacer distinto a otro vehículo. Bueno, lo lógico sería que primero prende el electro y después recién, ya con mayor temperatura, nos indique que estamos pasados de temperatura en el tablero. Pero bueno, esa es mi teoría, mi lógica básica, de mi poco conocimiento de mecánica. A mí esto de jugar con la temperatura no me gusta, pero de todas formas, como soy caprichoso, le voy a sacar el termostato por dos motivos. El primero porque estamos en un momento de mucho calor y el termostato es idealmente el funcionamiento para bajas temperaturas. Pero también voy a hacer una prueba, en realidad, ¿cuál va a ser la prueba que voy a realizar? Si se ve acá, el termostato, cuando acciona, esto se va para adentro, ¿sí? El resorte ahora me lo frena. ¿Ven el caudal que tiene de agua? Ese arito. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sacar el termostato para que genere un caudal de agua mayor. De esta forma voy a tratar de que la bomba haga que fluya mejor el agua, ¿sí? Ya me lo recomendaron. Ayer hablé con varios amigos que están en el palo de la mecánica y demás. Les pregunté por esto, me dijeron, ¡sácaselo a la mierda! ¿Y qué sé yo? Hay mucho cavernícola y hay mucho que... Primero, mucho cavernícola en el sentido, ¡sácaselo a la mierda y listo! Y después, yo también quiero investigar el por qué sacaselo a la mierda. Y me explicaron esto de una cuestión de caudal. Y si le vas a ayudar un poco con el caudal, si bien la bomba siempre tira el mismo caudal, pero le vas a generar un poquito menos de resistencia. Y no hay otra. Voy a probar. Si veo que sigue igual, esto no es. Lo vuelvo a poner y se acabó. Y voy a cambiar todo el líquido de refrigerante, que por allá ya compré el bidón. Compré de color rojo. Rosa, mi amor, de fucsia. Red, ahí dice rojo. Eso no es red. Ahí dice red y es rojo. Hay verde fluo y hay amarillo también. ¿Y qué diferencia hay con los colores? Es una cuestión de colores. Esto ya está bueno para explicárselo a la gente. Pero eso ya es cuestión... Cuando vos ves que cae una gota, en este caso roja, al piso, te está indicando que es agua el problema. Se le pone color justamente para poder identificar de qué es el agua, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. En un auto a veces chorrea la gota de agua del aire acondicionado. Si ves que chorrea agua, no te preocupás. Ahora, si ves que chorrea agua roja, ahí te preocupás. Es más eno, así también. Ah, ok. Pero lo estoy haciendo muy extenso. Chau, me voy a sacar esto y... Chicos, no sé si tienen algún problema ustedes dos ahí. Tenemos los vigilantes. Estos dos son los que vigilan la casa. ¿Cómo te gusta la cámara, Teo, eh? Bueno, es fácil. Estoy como un poco canchero de romper y... ¿Necesitamos? No, bebé. Por suerte, esto nunca pasa en la vida. El termostato está derechito a mí. Esto nunca sucede. El que está viendo este video sabe que estas cosas nunca pasan de que el termostato está justo derechito a vos. Bueno, vamos a probar con esto como una alternativa más para tratar de jugar un poco con bajar la temperatura y... Hay muchas cosas que son prueba-error, lamentablemente. Este es mi lugar de copiloto, pero ya tengo las herramientas, todo sopado. Bus, ¿cuántos kilómetros hicimos? ¿Cuántos kilómetros hicimos? 130. ¿200? 130. No, no hay 130. ¿Y ya paramos? No, como 200. ¿Y nos vamos a quedar un día más acá? Ese es cuando no tenés... ¿cómo se dice? Problema de llegar a cualquier... Eso te lo voy a resumir como se lo dije al playero que me dijo que no había monedas para... Acá te dan fichas para la ducha. Entonces me dice, oh, mirá, tengo que ir a buscar adentro para abrir y sacar las fichas de anoche. Yo le digo, no te hagas problema, nosotros somos viajeros. Tenemos tiempo. Ah, bueno, va, gracias. Y se estaba recontento. Si no, no tenía que hacer ir hasta la otra punta. Bueno, si no sabían, el motor lo tenemos abajo del asiento. Así que cada vez que tenemos algún problema hay que sacar los asientos que Gustavo puso con tonbulones y lo saca. Acá está el asiento. Igual es re cómodo. ¿Te mostraste a la gente nuestro trabajo de la expansión? Sí. Las horas de trabajo de nuestro trabajo de expansión. Esto anda improvisando, Gustavo. Mi vida es improvisada. Busque las 300, haz una forma de resolver el problema. ¿No es más fácil comprar un embudo y guardarlo? ¿No es más fácil viajar en el auto o en la moto? Me está rompiendo las pelotas con esto. Perdón, acá estamos en nuestra casita. No importa, vamos a ir a la próxima y vamos a un hotel. Vamos a un hotel con aire acondicionado a la próxima. Solo toca la guitarra, eso es lo que vos no entendés. ¿Qué onda que está? Está acá, durmiendo, no sabe cómo está. Mirá, la botella de coca entra perfecto, mirá, y se traba. Impresionante. Bueno, aprendieron por qué viene de colores esto, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, creo que hasta ahora tenés que ponerla. Hasta que se llene. ¿Se pone puro o se disuelve? Este, tiene muy buena pregunta, Mami. Algunos ya vienen lo que les llaman 50-50, que viene la mitad líquido refrigerante y la mitad agua destilada, que son estos, que son para los vagos. Y después la otra opción es comprar agua destilada, eso está acá. Venía un auto, entonces estamos siempre atentos a ellos. La otra es, como decía, comprar líquido refrigerante, agua destilada y uno mismo hacer la mezcla. Pero bueno, cuando sos vago y cuando ya está todo preparado, vas y compras el que está hecho y listo. Además del peso, recargás. No, no, porque en realidad es lo mismo, nada más que en vez de mezclar un dos, viene ya preparado. Lo que no sé es la diferencia de plata, pero... Eso es, prendes el motor. El motor de la mota y la perrita y Zoe piensa que te vas. Se excita, ¿viste? ¿A dónde vamos Zoe? ¿Quién prendió el motor? No es que cada vez que se prenda el motor no podemos. No es así, la vida. Se quiere subir ya. Resolvimos el problema. Se va a caer el chanchito. Bueno, estamos viendo como baja el líquido refrigerante. Ahora la bomba tiene que hacer circular todo el agua y el aire, después vamos a seguir purgando. Una hora después. Una hora después. Zoe, ¿cuál es tu problema acá? Toda la noche viene con un ventiladorcito. Calor, ese es el problema. Y Teo no, Teo tiene... Bueno, estamos con problemas de temperatura, gente. No nos podemos hacer ni 10 cuadras que el vehículo se apaga. Así que estamos en un taller mecánico con los perros que están muertos de calor. Y viendo si podemos seguir guiando. Estamos en San Antonio de Areco. Y hoy es el problema de temperatura. La temperatura del taller mecánico. Vamos a poder solucionarlo. Y Gus, vamos a contarle a la gente qué pasó en San Antonio de Areco. Siempre llegan estos ángel. Hoy es el de la motito. Ayer fue Luis con la nafta. Nos sacaron de vuelta a la ruta. Sí, llegó este ángel de la moto. Nos llegó un taller mecánico. El mecánico intentó, se fue con la moto a buscar un termostato nuevo. No conseguimos. Lo destrabó. Probó 4 o 5 veces que destrabe bien. Luego volvimos a poner en el triciclo. Y por suerte, Mavi, estamos disfrutando de la ruta nuevamente. La verdad que nuestros dos primeros días fueron... Uy, fue pura adrenalina. Puro, puro, puro. Lo único que no controlé fue el termostato. Eso tenía que andar y falló. Pero bueno, Gus, estamos en la ruta nuevamente. Así que dejemos a la gente que disfrute de nuestro viaje. Vamos, 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 vamos. Al lugar ideal para pasar la noche. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Vamos. Vamos a probar el mismo lugar. ¿Qué dejaron sobre eso o sobre sombra? Se murió nuestro aire acondicionado Se rompió la pichita Pero tenemos el otro acá Es el deseo que son los pilotos Paramos a una chica colatadita con galletita Y a cargar las cosas que no tenemos ni celulares ni nada cargado Así estamos acá Estamos a solo Catorce kilómetros De... De llegar a Montemais